qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el deporte motor mundial y bueno ahora les voy a hablar de la alemana audio sport porque audio sport ofrece más detalles sobre su futura máquina lmdh para volver a alemán si bueno como sabemos el sucesor de la del exitoso automóvil r18 y tron se está gestando ya con la ayuda de su su marca hermana premium porche y va a debutar en la versión 2023 de las 24 horas de daytona y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno bueno a finales de del año anterior audi sorprendió a todo el mundo con un inesperado giro de volante en la estrategia de su programa de carreras y es que su filial audio sport de tanto de rendimiento como de de automovilismo dejaba la fórmula de para enmarcarse en dos interesantes proyectos en una disciplina bastante diferentes por un lado el desarrollo de un prototipo de rally ride eléctrico para el rally dakar de la versión 2022 y por el otro el regreso a las 24 horas de le mans y al y a la carrera resistencia en general la disciplina que más éxito les dio con la creación de un lmdh este último plan es el que es el que menos se explicó se explicó en aquel entonces incluso lo presente lo presentaban como algo que todavía se estaba estudiando sin embargo ahora sí parece que audi confirmó de forma definitiva su implicación y regreso al mundo de la competencia resistencia ofreciendo más detalles sobre un lmdh que finalmente se va a ver en las pistas en el año 1023 bueno este este es una de esta es una de las principales este es uno de los principales detalles que la compañía audi sport reveló acerca de su nueva máquina prototipo híbrida y sucesor de el glorioso audi r18 e-tron y es que esta vez según explican se está contando con la estrecha colaboración de la de la también alemana por en su construcción marca que por cierto también va a tener su propio modelo lmdh para competir en carreras de resistencia tanto en el hueco como en imsa esto da esto da a entender porque tanto el lmdh de audi como el vehículo lmdh de la marca de la otra marca premium del grupo volkswagen o sea porsche van a tener una base bastante similar que permitirá a estas dos entidades automotrices afrontar este proyecto conteniendo sus costos bueno bueno estamos haciendo uso de la sinergia dentro del grupo volkswagen con nuestra estrategia de socios bueno eso fue lo que reconoció el propio julius zivak quien es el director gerente de audi sport y el responsable del todo el programa de carrera de la marca audi y bueno una gran fortaleza el grupo volkswagen tiene la colaboración de las marcas en el desarrollo automóvil de carretera ahora estamos transfiriendo este modelo probado al automovilismo sin embargo el nuevo prototipo deportivo será un audi tan genuino como el audi rc e-tron gt que se lanzó recientemente y también se ha desarrollado una plataforma compartida con porche haciendo así referencia a la colaboración realizada con el primer modelo 100% eléctrico de porche o sea el taikan y bueno aparte de eso el nuevo lmdh de audi que todavía no posee un nombre definitivo se está desarrollando de forma paralela con el suv eléctrico para el rally dakar un modelo que si bien se encuentra en una fase de desarrollo bastante avanzada de hecho su debut se espera que se haga para el siguiente mes de junio el cual va a poder competir en la versión de 2022 para el siguiente mes de enero está sirviendo para impulsar también el avance de este prototipo circuito que como en el resto de las máquinas lmdh va a ser híbrida y va a tener y tendrá que nacer bajo las reglas establecidas por la aco e imsa bueno hemos seleccionado ya un socio de chasis y nos decidimos por un completo de motor bueno eso es lo que dice andreas ross quien adelanta que ahora está dando forma al diseño de el automóvil junto audi design de nuestro objetivo es que el primer prototipo esté rodando a principios del próximo año y que complete su despliegue en el primer trimestre una vez terminada esta primera fase se encuentra en un se espera un intenso programa de pruebas durante el año siguiente o sea 2022 para preparar un debut de la competición que llega que llegará para la versión 2023 de las 24 horas de daytona bueno efectivamente como ya ocurriese con otros automóviles lmdh como el de la marca porsche la intención de audi es que su nuevo vehículo compita a ambos lados del atlántico tanto en el mundial de resistencia con las 24 horas de lemans como la competencia reina como en el campeonato americano imsa que le va a permitir competir en otras carreras clásicas de la resistencia como daytona o severin su regreso en el año 1023 en dicho año en el que van a cumplir en el que se van a cumplir 100 años del nacimiento de las 24 horas de lemans va a coincidir aparte de eso con el de otras grandes marcas de la de la historia de la de las competencias resistencia como su prima la la alemana porsche o también la italiana ferrari aparte de la la francesa peyot y lo hará un año antes la japonesa toyota que para este fin de semana debutará con su lmdh o sea a hipercar en las 6 horas de paz francos champs la primera competencia de esta nueva temporada de el mundial de resistencia y bueno con esto me despido adiós comifuera chao y 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